Créanme que a esta hora que les saludamos en Mírame Televisión Canarias, los trabajadores de esta casa estamos probablemente ante uno de los programas más emotivos, más emocionales de toda nuestra trayectoria, de los casi 20 años que tiene esta televisión. Hemos vivido, probablemente como muchos de ustedes, un 2020 demasiado intenso. Los amigos, los familiares y los trabajadores de esta casa, que también son amigos y familia de Manuel Artiles, hemos vivido desde las horas más dramáticas en las que temíamos por su vida en las semanas más crudas del confinamiento, cuando sufría el ictus, a vivir la ilusión, la alegría, las buenas noticias, la esperanza de su recuperación, de su rehabilitación, que ha ido y sigue viento en popa. Queremos que esta entrevista especial, esta vuelta de Manuel Artiles a las pantallas, sirva sobre todo de servicio público, de divulgación, de concienciación para todas esas personas que están viviendo una situación similar a la de Manolo, o también para todas esas personas que desconocen cuáles son los síntomas y desconocen también qué pueden hacer para prevenir, qué parte depende de nosotros para evitar que nos ocurra lo que le ocurrió a Manuel. Así que nos preparamos, porque comenzamos, vuelve Manuel Artiles. Tras la experiencia más dramática de su vida, vuelve a las pantallas con una entrevista en la que relatará todos los detalles de su enfermedad. Qué ocurrió aquella noche, sus días cercanos a la muerte y su espectacular proceso de recuperación. Jueves 24 de septiembre, a las 9 de la noche, vuelve Manuel Artiles. Jueves 24 de septiembre, La途 Gillons O호�ería Yeah 19 La 19 La Mucha suerte en la nueva temporada, Manolo, y me alegro que estés de vuelta. Muchísimo ánimo en esta nueva temporada que ya va a empezar y mucha suerte. Esta persona tan querida vuelva a estar otra vez con nosotros y es genial. Manolo Ortiles está recuperándose muy bien, que va adelante, es una gran anécdida por nosotros. Él no deja de ser un vecino de la laguna, al final lo ves cambiando por aquí, por ahí y tal. Me alegro de que se haya restablecido y que continúe con esa recuperación lo más pronto posible. Me da muchos ánimos a Manolo Ortiles, que se recupere del todo. Y nada, me alegro muchísimo que empiece una nueva temporada y adelante por todas. Me alegro que hayan vuelto de nuevo a este programa y que Manolo Ortiles se encuentre mucho mejor. Que se recupere bien y que vuelva a sacar lo que hay que sacar a la calle, meterte con lo que necesita la gente. Me alegro de que vuelva la nueva temporada de Mírame y que Manolo Ortiles esté muchísimo mejor. De parte de todo, Protección Civil de la Laguna, que se recupere, que siga adelante y me alegro mucho que sigan así. Que te recuperes pronto y deseamos verte pronto otra vez en casa, por decir de alguna manera. Pues me alegro que Manolo Ortiles se haya recuperado y que comience su nueva trayectoria y salud para seguir adelante. Me alegro mucho. Manolo Ortiles, que se recupere, que se recupere, que se recupere, que se recupere. Una compañera de los medios, de la producción, ella me mandaba mensajes con historias, con mensajes inspiradores. Y yo recuerdo decirle a Pilar, Pilar, no tengo miedo, para intentar calmarla, porque quería expresarle que yo iba a salir de esta, sin terminármelo de creer, porque al final tienes muchas dudas. Y antes de empezar, ella me decía, tienes miedo a ver algunas imágenes. Evidentemente es alguien que sabe de televisión y yo soy una persona que sé mantener el tipo, pero claro, cuando yo no había visto alguna de esas imágenes, cuando las he visto digo, joder, de la que me libré, ¿no? Y luego cuando ves la reacción de la gente que siempre es tan buena, tan noble y tan generosa conmigo, pues lo que hace es ayudarme a sentirme quizás con más compromiso, a hacer las cosas mucho mejor que antes. Lo primero, Manolo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora? Estoy feliz, José. Estoy feliz. Feliz porque puedo contarlo. En el último informe que hemos tenido acceso y que seguramente hoy vamos a conocer, piensa que los datos del impacto del ictus en Canarias es tremendamente elevado. Afectó en el 2018, que fue el último año que se analizó, a más de 3.000 personas. Cada vez afecta a gente más joven. Y en ese año, 800 canarios se fueron, se murieron. Como me podía haber muerto yo el día 11 de noviembre, de abril, el Viernes Santo. Y lo importante, al final, es que estoy vivo. Y encima estoy vivo con algunas de mis capacidades, eso sí, limitadas. Tengo algunas secuelas, algunas secuelas. Pero nada que no se pueda arreglar o nada con lo que no pueda convivir y que me impida seguir desarrollándome como persona. Y me encuentro en una etapa de mi vida, José, como un niño del Día de Reyes. No por el caso de la entrevista de hoy, que también, sino porque me encuentro celebrando que tengo el regalo de la vida y que tengo, además del regalo de la vida, la oportunidad de vivirla con otra conciencia. Es decir, de esta me libré, pero a lo mejor de otra va a ser más complicado. Luego, el mensaje de vivir la vida intensamente, que es un mensaje del carpe diem, de aprovechar el momento. De verdad, yo le digo a la gente de que lo aproveche, incluso en momentos de crisis, en momentos de debilidad. Porque a mí aprovechar el momento en estos cinco meses, que no han sido fáciles, me han enseñado que de las dificultades, de los momentos de hundimiento, de la rabia que tienes porque no das el paso como tú quieres. De esos momentos se aprende mucho más que del día a día que llevaba, de éxito, de viajes, de un programa aquí, un programa en la Canaria. Tenía ya las puertas abiertas para... Quedó ahí pendiente un programa a nivel nacional, que yo espero poder rescatar más adelante. O sea, todo se frenó. Pues, esta es la vida que estoy comenzando y que quiero controlar. No quiero vivir descontroladamente, José. Tú quieres compartir esta experiencia para ayudar a mucha gente que está en tu misma situación, como decía al comienzo del programa, para también ayudar a prevenir, a concienciar. Pero si te parece, vamos a ir por partes porque creo que es la mejor manera en la que podremos ayudar a la gente. Tú, antes, en las semanas previas a sufrir el ictus, tú estabas en una etapa especialmente difícil, complicada. ¿Tu cuerpo notaba algo? ¿Tú notabas alguna señal de alarma? No, no noté absolutamente nada. Es cierto, José, que yo padezco una enfermedad que mucha gente también padece y que es crónica y que es muy seria, que es la hipertensión. Yo soy una persona hipertensa. De hecho, en mi familia, todos los miembros de mi familia son hipertensos. Mi madre murió de un ictus, precisamente, y era una persona con la tensión también muy alta. Yo, el problema de mi tensión, como el de la de muchas personas que la padecen, es que es una enfermedad silenciosa, azorrada. Y claro, yo tenía la tensión, a lo mejor, al 20 y no me lo notaba. Y al contrario, al no notármelo, el estrés me llevaba a tomarme un café, otro café, otro café. ¿Por qué? Porque en esta profesión, y más cuando diriges un medio como Mírame, que es pequeñito, que tiene también tantas dificultades y tantos compromisos, tú tienes que estar a pleno rendimiento. Y yo me exijo mucho en el trabajo, José. A veces demasiado. Y claro, no noté ninguna advertencia, no me dolía la cabeza, no sentí ninguna debilidad, ni fiebre, ni malestar, nada. Lo único que sí pasaba es que, desde el día, unos días antes, estaba tremendamente preocupado. Pero como cualquier español, como cualquier canario, nos habían decretado el estado de alarma. Y yo, desde el día 17 de marzo, vi como un 90% de la facturación publicitaria se nos había caído. Es decir, clientes buenos, pequeñitos, una peluquería, un taller de chapay pintura. Toda esa gente empezaron a enviarnos correos electrónicos, a llamarnos con mucho respeto, pero diciéndonos que quitaban las campañas de publicidad. Y porque no podían. Porque se iban a cerrar las puertas, porque no entraban clientes. Y además, porque no abrían los negocios. Por tanto, que ibas a anunciar tú un restaurante si no se podía ir a los restaurantes. Entonces, me amargué, sinceramente, lo pasé mal. Fíjate, pensé, digo, Dios mío, ahora que me va bien la cosa, que la empresa está saneada, que tenemos cierta regularidad en la compañía. Y además, la tele la está viendo la gente, porque la pandemia hizo que mucha gente acudiera a la televisión de cercanía, a mirar en televisión. Tuvimos ahí un crecimiento importante. Resulta que no se correspondía la visualización, la atención del público, no se correspondía, José, con el resultado económico. Y claro, me acuerdo que la noche del ICTU ya entré en una dinámica desde días anteriores de apuntar. Yo tengo una mesa del comedor en casa, ¿no?, que casi la utilizo de despacho. Cosa que se acabó en mi casa. Porque yo al final comía, José, cenaba, con el ordenador, con mi agenda y con un montón de notas. Y así no puedes comer. Yo me iba a la cama y me iba con la libreta para si antes de dormir se me ocurría alguna idea de a quién podría llamar para contratarle publicidad, qué propuesta se me ocurría. Y en aquellos días, yo no paraba de buscar a quién pedirle ayuda, a quién le podría proponer que me ayudara económicamente, porque me veía que no iba a poder pagar las nóminas, que no iba a poder pagar las señales. Por tanto, podían cortar la emisión de Mirame Televisión en cualquier momento, porque esa es la empresa que nos lleva a nosotros en la transmisión. No es una empresa de aquí, que Manuela Artiles va, que es conocido, y entra por su despacho y le dice, mire, comprenda, me estoy pasando por el COVID, me ayuda. No, estos son unos señores de Barcelona que yo les iba con las lágrimas en los ojos y les decía, y a mí qué más me da que seas canario, que seas chino, que seas de donde sea. Pagas o pagas. Y yo no tenía para pagar y pasaba nervios. Pero bueno, esto que pasé yo, lo pasaban mis compañeros de las otras televisiones locales de todo el país, no solamente de Canarias. Y yo me angustié mucho, José, me angustié mucho, mucho. Y además, permíteme decirte, es verdad que ahí entré en una dinámica doble de estrés. Primero, porque no me entraban los recursos. Y luego, porque yo vi el estado de alarma como una oportunidad para acercar más la televisión a la gente. Claro, llené la televisión de producción para poder competir y que la gente se quedara viendo, mírame televisión. Hasta tal punto que, en colaboración con el Obispado, no había Semana Santa. Llegaba la Semana Santa y digo, Dios mío, esta es la oportunidad mía para, ya que este año no van a salir las procesiones, hacer una Semana Santa diferente y hacer que realmente el creyente, pues la pueda vivir y que el no creyente experimente la oportunidad de lo que yo entiendo por lo que es, a lo mejor, el mensaje de Jesús, del Evangelio, que es lo que se celebra en la Semana Santa. Desde la intimidad, desde la vulnerabilidad que estábamos pasando todos, desde el encontrarnos un montón de familias encerrados en casa y poder compartir. A mí me parecía que trasladar ese mensaje de una iglesia completamente vacía con alguien, que fuera un cura o fuera quien fuera, ¿no? Pero que fuera un mensaje bueno, noble y de confianza y de tener fe en un momento de pandemia, yo creo que merecía la pena. Y yo, quizás a lo mejor, porque me he educado en el ámbito de la religión y de la fe cristiana y porque además yo siempre me he agarrado a mis santos, a mi Virgen, a mi Cristo, a mi corazón de Jesús, pues como otros se agarran otras cosas, ¿no? Pero en el caso mío, además me formé en un seminario, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser de ilusionante que a lo mejor el Jueves Santo la gente vea una misa desde la catedral y pueda escuchar un mensaje de compartir o que el Viernes Santo, que por primera vez en la historia no salía el Cristo de la laguna a la calle, no lo iba a poder nadie ver, yo pudiera tener una cámara enchufada en el santuario y permitir que miles de personas en cualquier lugar del mundo enchufaran y a las ocho de la mañana pudieran ver al Cristo de la laguna en pantalla o que vieran a la Virgen del Pino en el santuario del Pino o que vieran a la Virgen de Candelaria solita, que estaba sola, acompañándonos desde la iglesia de la Candelaria, desde la Basílica de la Candelaria. Entonces me metí en la organización de toda esa transmisión y fueron días muy duros porque no podíamos desplazarnos para que los técnicos pudieran enlazar y fue un trabajo de mucho esfuerzo. Por lo tanto venías de la etapa ya complicada de pandemia, de ese nerviosismo que ya tú palpaste en aquella semana, más esta transmisión, esas imágenes que estamos viendo de esa transmisión especial de Semana Santa que Mírame Televisión por primera vez en la historia, ante la particularidad de que no iba a haber ni misas ni procesiones, había preparado. Yo me gustaría, Manolo, que antes de irnos precisamente a esos días, porque es un jueves santo cuando tú sufres el ictus, en una noche de un jueves a un viernes santo, donde precisamente se estaban llevando a cabo estas retransmisiones especiales de Mírame Televisión Canarias, antes creo que es fundamental de que nos cuentes qué empezó a pasar esa noche, qué síntomas notaste, qué pasó, que veamos un vídeo que hemos preparado para poner en contexto a los espectadores de exactamente qué es un ictus, cómo podemos darnos cuenta de que nosotros mismos o alguien está empezando a sufrirlo y qué debemos hacer para prevenirlo. Muchas veces escuchamos que algún conocido o ser querido ha sufrido un accidente cerebrovascular o un ictus, pero ¿qué es exactamente? Un ictus son síntomas derivados de una disfunción de las neuronas, que son las células que componen el cerebro, producidos básicamente por un daño en los vasos sanguíneos, que puede ser de dos tipos, o bien porque el vaso se ocluya, que es la mayoría de los ictus, o bien porque el vaso se rompa y la sangre salga al exterior. Para empezar por el principio, veamos qué factores nos predisponen a sufrir esta enfermedad. Los factores predisponentes a la hora de tener un ictus se clasifican en dos grandes grupos. Uno de ellos va a ser los factores que llamamos no modificables, porque no vamos a poder intervenir en ellos. La edad, el sexo, los factores genéticos, alguna enfermedad de la sangre que uno pueda tener. Y luego tenemos los factores que llamamos modificables, que son los más importantes, porque si intervenimos en ellos, seremos capaces de disminuir la incidencia de tener un ictus, la posibilidad de tener un ictus. Estos son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, una dieta que no sea sana, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, la inactividad física es algo que tenemos ahora en la sociedad y que está haciendo mucho daño. Y otra cosa muy importante y que está ahora muy en boga es la contaminación atmosférica, que a veces se nos olvida que esos también son factores que pueden interferir en nuestro organismo a la hora de sufrir un ictus. Ante ello, inmediatamente debemos plantearnos qué debemos hacer para prevenir y poner de nuestra parte todo lo posible para que no suframos un ictus. Lo más importante de todo son hábitos de vida saludables. En primer lugar, una dieta sana y equilibrada, aumentando el consumo de frutas y de verduras y disminuyendo los azúcares, los hidratos de carbono y las grasas saturadas. Otra cosa muy importante es el ejercicio físico. La inactividad física es un factor de riesgo muy importante para el ictus. Por tanto, hay que hacer ejercicio siempre adaptado a la capacidad de cada persona. Los hábitos tóxicos, el tabaquismo, el alcohol, las drogas recreacionales son factores de riesgo muy importantes para el ictus y cada día se están viendo más ictus relacionados con el consumo de este tipo de sustancias. Yo en este apartado quería hacer hincapié en lo importante que es la educación para la salud. Todas esas cosas serían mucho más sencillas de llevarlas a cabo si desde pequeños nos están enseñando que son hábitos de vida saludables. Y para eso es muy importante la prevención primaria. Hay que hacer mucho hincapié en la prevención primaria para aprender cómo se tienen que hacer las cosas para evitar males mayores como podría ser un híbrido. Si aún con esas no podemos evitar que un accidente cerebrovascular aparezca en nuestras vidas, es sumamente importante conocer cuáles son los síntomas que nos avisan que estamos padeciendo uno. ¿Qué pasa? Que tenemos poco tiempo. Por lo tanto, una vez que se identifiquen los síntomas, hay que llamar al 112 o acudir al servicio de urgencia. ¿Cuáles son esos síntomas de los que tenemos que estar pendientes? Muy fáciles. Los más importantes son los tres que voy a enumerar ahora, que es ver una desviación de la boca. La boca pierde su simetría, se va hacia otro lado. Detectar una debilidad en alguna parte del cuerpo, bien sea un brazo, una pierna o en ambos. O detectar un trastorno en el habla o en el lenguaje. Existen otro tipo de síntomas que tenemos que tener también en cuenta, que son un trastorno de la marcha o de la coordinación que aparezca de forma brusca o un trastorno de la sensibilidad que afecte a la mitad del cuerpo que aparezca también de forma brusca. Esto también sería indicativo de acudir a un servicio de urgencia. En Canarias se registran 3.403 casos nuevos al año y 804 defunciones por enfermedad cerebrovascular. Los hombres canarios tienen más tendencia a sufrir un ictus, un 53% frente al 47% de mujeres. Sin embargo, ellas se llevan la peor parte en porcentaje de defunciones, ya que el 56% fallece frente al 44% de hombres. Es la primera causa de mortalidad en las mujeres de las islas y la sexta en el caso de los hombres. De todas estas cifras, hay una con la que debemos quedarnos especialmente, y es que el 80% de los ictus son evitables. Manolo, me quedo sorprendido porque yo muchas veces, a mí mi médico, mi cardiólogo, me decía Manuel, vas a sufrir un ictus, ten cuidado, vigila tu estrés, controla la tensión, relájate un poco, cambia el ritmo, te va a dar un chuchazo, te vas a llevar una sorpresa. Pero yo nunca imaginé que el ictus fuera lo que después descubrí que es todo esto. Yo pensaba que era un infarto, pero claro, un infarto en el cerebro. Nunca pensé que fuera un infarto en el cerebro, pensé que era que el corazón se me paraba, estallaba, que también era para preocuparme. Pero bueno, tú al final dices, bueno, pues si a lo mejor es algo del corazón, pues me pondrán unas válvulas o lo que sea. De hecho, cuando ya yo voy al hospital y me dicen código ictus, y ya yo digo que estoy, yo pienso que me ha pasado algo en mi corazón, no en mi cerebro, no en mi cabeza, y que realmente me iban a abrir el corazón, el pecho y no la cabeza. Me sorprende la cantidad de gente en Canarias que lo sufre. Es altísimo, muy alto. Pensar que es el primer motivo por el que una mujer puede fallecer en Canarias, es motivo de alarma. 800 personas son muchas personas. Luego, creo que el mensaje que nos da esta profesional de la medicina, de educar en la salud, es tremendamente importante. Porque, fíjate, yo llevo un estilo de vida saludable, José. Y ese estilo de vida saludable, el estar fuerte, el estar fornido, el estar bien físicamente, dicen todos los médicos que me permitió o ha permitido que mi recuperación sea más asombrosa o más acelerada que la del resto de personas. Pero, si es verdad que, al final, un ictus nos puede tocar a cualquiera. Lo importante, y por eso para mí es importante esto que estamos haciendo juntos tú hoy, hoy tú y yo, junto a un montón de espectadores, es tomar conciencia de que tenemos que tener cuidado por saber qué síntomas que a lo mejor no te das cuenta y los percibes y hay que actuar con celeridad. Porque, si no, yo, afortunadamente, insisto, puedo contarlo. Pero el calvario que se pasa, los miedos, el verme como yo me he visto, no se lo deseo a nadie, ni quiero que nadie lo padezca. Puede haber mucha gente en casa, Manolo, que piense, efectivamente, todos los que te conocíamos, eras una persona deportista, siempre te gustaba salir a correr, te cuidabas, tenías un cuerpo escultural. Pero, ¿también había malos hábitos que pudieron facilitar la aparición del ictus más allá del nivel de vida, de estrés que tenía? Mira, yo insisto en que, cuando hablé con Liberto, mi neurocirujano, para que me aclarara por qué a mí, porque esa es una pregunta que te haces mucho, ¿no? Y ellos, con el informe médico, con las analíticas, ven todo. Yo, no cabe duda de que ahí la hipertensión jugó un papel determinante. Y yo no hacía mucho caso de tomarme una pastilla al día, que era tomarte una simple pastilla al día en el desayuno y tomarte dos, tres veces a la semana la tensión. Yo eso lo descuidé. Igual que descuidé, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, sé que la dieta, en mi caso, debe ser baja en sal, baja en sodio, porque me eleva la tensión. Pero yo, además de comer sano, no quitaba la sal y tomaba al día unos 20 cafés, que se dicen rápido. Pero, José, a cada reunión que tenía, en cada sitio que paraba para hablar con alguien, yo me tomaba un café, me podía haber tomado una infusión, un zumo, y todo eso también me pasó factura. Y también es cierto que yo me exigía mucho en los entrenamientos. Es verdad que yo hacía deporte, pero es verdad que también, por ejemplo, antes de entrenar, además de tomarme los 20 cafés, yo tomaba lo que llamamos un pre-entreno. Y el pre-entreno, al final, es óxido nítrico, que hace que tú eleves tu capacidad y tu fuerza para entrenar y que en ti, probablemente, que tienes bien la tensión, pues no te produzca ningún síntoma, tan solo noté un poco de euforia y de fuerza para entrenar con más capacidad. En mi caso, conseguía todo eso, pero lógicamente me disparaba la tensión, me aceleraba a límites que, bueno, pues probablemente todo eso pudo hacer que al final, en un momento determinado, petara como peté aquella noche. Eres una bomba de relojería que solo faltaba esperar a ver cuándo ocurría. Manolo, ese Jueves Santo, el día que sufres el ictus por la noche, ya nos has contado antes que estabas muy pendiente de las transmisiones de Mírame de una Semana Santa diferente. ¿Cómo comienza todo? Cuando te vas a la cama, ¿qué pasa esa noche? Estabas solo, ¿verdad? Yo estaba solo en casa, les recuerdo a todos que era la época del confinamiento y estaba efectivamente solo. Mi pareja estaba en Barcelona con su familia y, bueno, pues yo tenía, recuerdo que ese día hice, de verdad, más de 100 llamadas, José. Envié muchísimos whatsapps y ya por la noche quería dormir y pensé, por la noche, tarde-noche, pensé, voy a cogerme la bicicleta, voy a cogerme unas mancuernas que tenía en casa para, como todo el mundo, poder entrenar en una época en la que los gimnasios estaban cerrados. Hice un pequeño entrenamiento para terminar de fatigarme y cuando terminé, recuerdo que dije, bueno, voy a darme una ducha, pero antes, para que ya me vaya haciendo efecto, voy a tomarme una, la pastilla de dormir. Yo tengo prescrita por mi médico porque a veces no conciliaba al sueño una pastilla y yo notaba que estaba ansioso y me la tomé para intentar dormir y despertarme temprano para poder ver el Vía Crucis y poder ver la imagen del Cristo de la Laguna por mírame televisión y me tomé esa pastilla y medio tranquimacín, que además yo lo tengo también prescrito porque en mi caso, en mi cardiólogo, me manda mi pastilla de la tensión y si ves que estás con la tensión alta, puedes rebajarla, además con medio tranquimacín. Y me fui a la ducha, me duché y mientras me duchaba, yo dejé puesta una música, una playlist. Me di mi ducha, me acuerdo además que yo tengo plato de ducha, que ese día me senté en el plato de ducha y dejé que el agua me cayera encima, estaba tremendamente relajado. Ya cuando terminé el baño, me levanté y antes de pasar a secarme, fui a apagar el teléfono móvil y cuando fui a apagar el teléfono móvil, noté que se me cayó. Claro, en aquel momento, ahora, yo pienso, no caigo si fue que se me cayó porque lo empujé mal o qué, pero sé que se me cayó y nada, me sequé, lo recogí, me sequé y ya me iba hacia la habitación y cuando iba de camino hacia mi habitación, el teléfono móvil se me vuelve a caer de la mano. No sé si era la mano derecha, donde lo llevaba la mano izquierda. Yo tengo la sensación ahora, con el conocimiento que tengo, que debí hacer con la mano izquierda, con esta que perdí la movilidad de todo el brazo izquierdo y que voy recuperándola, pero que en este momento no tengo este movimiento que, si Dios quiere, recuperaré dentro de algún tiempo. Pero lo cierto es, fíjate que la doctora decía que notas debilidad de alguna zona, de algún músculo, de algún brazo. En mi caso, yo no lo noté o no me percaté de que estaba sintiendo un ictus, estaba padeciendo un ictus. Con la misma, recogí el teléfono y dije, qué raro, me fui a la cama, me acosté y me busqué una serie de Netflix para intentar quedarme dormido. Bueno, la cogí, seguramente, insisto, la cogería con esta mano, la mano izquierda y me imagino que a más de uno les habrá pasado que uno se pone a ver el teléfono móvil, los mensajes o algún vídeo y al final te estás quedando dormido y se te cae en la cara. Pues a mí se me cayó en la cara, pero, insisto, sigo sin saber si fue la mano izquierda o la mano derecha. Lo cierto es que se me cayó y rebotó en la cama y se quedó encajado entre la cama y la mesa de noche. Y en ese momento yo intenté ir a cogerlo con el lado izquierdo el teléfono y no podía, con lo cual me fui inclinando para cogerlo y cuando me di cuenta ya el cuerpo, junto con el edredón, me llevó a caerme de la cama y me caí al suelo. No me hice daño, pero, claro, yo me intenté levantar y cuando me intenté levantar no se me mantenía el tronco, no me caía. Me quería agarrar del lado derecho, me iba para el izquierdo, me quería agarrar del lado izquierdo y me iba para el lado derecho. Para que la gente un poco se pueda hacer una idea, José, yo me sentía, imagínate, que tú coges un pez de una pecera y lo agarras y el pez se te va de la mano, ¿sabes? No lo logras agarrar. Pues así era como yo me sentía. Yo me sentía que era un pez que me resbalaba y entonces era consciente de eso. Se me ocurrió, recuerda, estaba solo y se me ocurrió coger el teléfono, o sea, pude agarrar el teléfono con la mano derecha, creo yo, y llamé a David, es mi realizador, pero David ha sido mi pareja y mi compañero por más de 20 años y es alguien a quien quiero mucho y tengo la confianza suficiente como para el final, después de tanto tiempo, que tenga las llaves de mi casa. Y entonces yo le mandé un mensaje, llamé a David, no me lo cogía y traté de escribir un mensaje. Recuerdo que le escribí algo así como, David, pilla las llaves y entra en casa, que no me puedo mover, por favor. Y grabé un audio que lo he escuchado alguna vez y se me oye hasta roncar y le dije a David, David, por favor, coge las llaves, entra en casa porque estoy en el suelo y no puedo moverme, estoy como paralizado, por favor. Y todo eso yo incluso oigo el ronquido mío de fondo. Por tanto, José piensa que yo sufrí el ictus y me quedé dormido. Imagínate lo que eso suponía, porque quieras o no, al final sufres un accidente de este tipo y estás durmiendo y no puedes hacer nada. Yo logré que al final David, que no lo vio en ese momento, transcurrieron algunas horas, él se despertó para ir al baño y cuando vio el teléfono y vio tantas llamadas, se asustó y corrió como nunca había corrido hacia mi casa a rescatarme. Bueno, recuerdo perfectamente que yo José, durante ese tiempo, en lo que David llegó ahí, me quedé quieto, me intenté abrigar con el edredón, intenté levantarme para ir al baño, no podía, me dejé orinar encima y sencillamente pensé, Dios mío, que esto pase rápido y que venga David. Y efectivamente, al rato oí cómo llegaba el coche de David, cómo se abría la puerta de mi casa y noté a David acelerado diciendo, Manolo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y entró y fue él quien me dijo, Manolo, ¿pero qué te pasa? Por tanto, él fue quien vio que efectivamente la boca se me había torcido, se me había caído al lado izquierdo, él se puso muy nervioso, Manolo, tienes un ictus. Él había sufrido, su padre había sufrido un ictus y, por tanto, conocía alguno de los síntomas y no se lo pensó dos veces, llamó al 112. Y yo intenté, fíjate, José, yo intenté que David no se pusiera nervioso. Yo le decía, tranquilo, David, que esto no es nada, que esto es seguramente que la pastilla del sueño me hizo mal o cualquier cosa, le intenté quitar importancia en un momento de gravedad, pero no, él me llamó al 112, apareció inmediatamente una ambulancia y me hicieron las preguntas pertinentes. David intentó, en lo que llegaba la ambulancia, limpiarme para parecer bien ante los profesionales que me iban a venir a rescatar, a auxiliarme. Y cuando llegaron, curiosamente me encontré que una de las personas que me... Y ahí quiero yo poner en valor, José, el trato tan bueno que recibí. Soy un afortunado. Quienes me vinieron a buscar en la ambulancia, uno de ellos era compañero mío del gimnasio y la otra era una persona conocida. Y a pesar de lo dramática que era la situación, me sonreían, me hacían que no me preocupara. Me recuerdo que Chucho, que es a quien yo conocía, me decía del puerto, me decía, Manuel, ¿pero qué hiciste? ¿Qué te pasó, muchacho? Y yo estaba vacilándome para que me calmaran lo que intentaban confirmar que era un ictus y pasarme a la camilla. Y ya después de ahí, pues ellos efectivamente verificaron que era un ictus y me subieron a la ambulancia. En aquel momento David me siguió, pero a David le dijeron que no podía ir porque era la etapa del COVID. Era además la semana más complicada del confinamiento. Esas dos semanas, Semana Santa, que no se podía salir para nada de casa. Entonces, fíjate, José, que David se quedó con aquella imagen y tuvo que esperar a que le dieran un resultado o le explicaran realmente qué me pasaba. Yo me subí a la ambulancia y sí recuerdo, José, que le pedí a los chicos una cosa. Cuando yo salgo de mi casa, los perros, yo tengo dos San Bernardos, Coral y Martín. Estaban, claro, vieron gente extraña y estaban un poco acelerados, pero no agresivos, sino estaban como nerviosos, ansiosos. Y yo le pedí a Caco, le dije, Caco, le dijeron a David, nos vamos rápidamente al hospital, David, no baje, porque no te van a dejar entrar. Las urgencias están cerradas acá al canto. Entonces, yo le dije, Caco, te voy a pedir un favor, no enciendas la sirena hasta que salgas un poco del pueblo. Y lo hice pensando en que, yo no sé si te pasa, José, seguramente personas que tengan mascotas lo saben. Mis perros, yo vivo al lado de la autopista, y mis perros cada vez que oyen una sirena de una ambulancia, se ponen a maullar, a llorar realmente, se ponen a llorar realmente. Y los veo, los siento sufrir. Y yo no quería que mis perros se quedaran sufriendo. Fue lo más que le pedí a Caco, a... A Yuyo. A Yuyo. Y Yuyo al final medio por loco, ¿no? Y dice, venga, loco, tú estás. Dice, venga, que tienes un hitus como un día de fiesta, vamos, compadre, para el hospital. Manolo, eso, cuando a ti ya te va a tu encuentro, David, a tu casa, te va a recoger la ambulancia, ya estamos en el viernes santo por la mañana muy tempranito, entre las ocho y las nueve de la mañana el viernes santo, ingresas de urgencia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Canarias. Ahora hablaremos de qué recuerdos tienes tú de ahí, si es que tienes alguno. Pero sí es cierto que en el box cercano al tuyo, en la UCI en la que tú estabas, había otra persona que también acababa de sufrir un ictus, pero que tenía conciencia en aquel momento y que vive toda la situación de escuchar que están ingresando en el box de al lado a Manuel Artil. Es una persona que al final, con el paso del tiempo y las experiencias comunes, terminaste estableciendo una relación de amistad. Vamos a saludarlo, él ya está con nosotros. Jesús Melián, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús, a ver si te escuchamos de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Buenas noches, Manolo. Ahora sí. Oye, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Jesús? Bien. Físicamente estoy bien. Mentalmente todavía me queda bastante porque ahora es un entrenamiento. Ahora tenemos que entrenar de nuevo y aprovechar esta segunda oportunidad que nos ha dado la vida, a mi hermano Manolo y a mí, porque ahora somos hermanos de segunda vida. Oye, Jesús, tú ya estabas ingresado en la UCI de LUC cuando ingresan a Manolo. ¿Cómo te enteras tú de que la persona que está entrando al lado es Manuel Artiles? ¿Qué cosas escuchas en aquel momento, aquel Viernes Santo? Bueno, pues el Viernes Santo yo ingresé con un ictus en el hospital universitario sobre las nueve y cuarto de la mañana aproximadamente, como bien decía Manolo. y al lado mío, pues acababa de llegar un código ictus del norte de la isla que venía bastante afectado y oía a los enfermeros y enfermeras decir Manolo, mueve la pierna. Manolo, mueve el brazo. Anda, Manolo. Mueve la piernita, venga, vamos. Y le estaban haciendo todo tipo de reconocimiento a Manolo. En ese momento yo desconocía quién era Manolo. Pero sí bien es cierto que los enfermeros decían vaya, hoy es el día de los ictus. Porque hoy están todos juntos. Bueno, la cuestión es que luego avanzaron las horas. Ahora hablaré con Manolo de cómo llega finalmente la hora en la tarde-noche del Sábado Santo en la que ya se decide que no puede estar más en esa situación y hay que intervenirlo de urgencia. porque realmente su vida estaba ya pendiendo prácticamente de un hilo. Creo que también tú, esa noche en la que entra en el quirófano, también pudiste vivir y escuchar y tener ciertas sensaciones en el box de la UCI en la que tú estabas, ¿verdad? Sí, no es grato, no es grato estar en esa unidad, puesto que yo lo que hacía era cerrar los ojos e intentar no ir nada, pero sí seguía escuchando que le daban ánimos a Manolo y que vino esta prueba y que vino la otra. Bueno, se nos congela un poco la imagen y el sonido. Jesús, se nos congela un poco. Bueno, Manolo, aprovechamos y hablamos contigo. Mientras, terminaste entablando una relación muy cercana con Jesús. Jesús me escribió por Facebook y como, no te imaginas, miles de personas, yo recibí miles de mensajes y uno de ellos era Jesús explicando que Él sufrió el mismo día que yo el ictus y después de ahí, pues claro, nos llamamos, nos damos ánimo, nos hemos recomendado algún logopeda, algún fisio, con el fin de, y sobre todo nos damos ánimo. Sí es cierto que yo escuché lo mismo que Él. Yo escuché en un momento determinado, Dios mío, hoy es el día de los ictus, o sea que no solamente José y yo éramos los afectados, se ve y yo por lo menos lo percibí, fui consciente de que ese día los servicios de urgencia del Hospital Universitario de Canarias se dieron varios casos de ictus como el de Jesús y como el mío. Durante esos dos días, como decía antes, se intentó por todos los medios que Manuel no pasara por quirófano, pero finalmente comenzó a entrar en coma en la tarde del Sábado Santo y ya fue inevitable ya a primera hora de la noche de ese día. Vamos a escuchar a Liberto Braje, él es el neurocirujano, Manolo, que te operó. Cuando Manuel Artiles llegó al hospital, pues llegó con un estado neurológico que básicamente era un dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos y sobre todo, de entrada ya nos encontramos que el lado izquierdo del cuerpo, la cara, el brazo y la pierna, pues no lo movían en absoluto, una pérdida completa de fuerza y de sensibilidad del lado izquierdo del cuerpo. Al hacerle el escáner, pues desde el minuto uno constatamos que tenía una hemorragia, un hematoma bastante grande en la cabeza, que es un tipo de ictus que hay, que es el 15% más o menos de los ictus, que es cuando ocurre un derrame, no una falta de riego en la cabeza. Entonces, teniendo en cuenta que era un paciente joven y que tenía un tamaño de hematoma bastante grande, pues lógicamente lo tuvimos muy vigilado y con el paso de las horas, poquito a poco, ese hematoma fue aumentando en tamaño y él fue poquito a poco entrando en coma. Eso significa que ya se va quedando dormido. Fue en el momento en el que tomamos la decisión de entrar en quirófano urgente para salvarle la vida. Yo desde el minuto uno le decía, estos son o han sido tres horas de cirugía, pero van a ser como 3.000 horas de rehabilitación. Entonces, lógicamente, pues el trabajo de la cirugía es importante para intentar que no queden más daños de los que ya el hematoma ha producido, pero si eso es importante, casi lo es más todo el trabajo que hay detrás de rehabilitación y demás. Y la verdad es que el paciente que tuvimos en el minuto uno con medio lado paralizado por completo y el paciente que estamos viendo que ya camina por sí mismo, o sea, que ya es alguien que se vale por sí mismo y que en su caso incluso puede hacer una actividad laboral profesional normal por el tipo de trabajo que él tiene, pues en el tiempo que ha pasado, pues sí, es un tiempo récord. Cuando Manuel Artí les dice que los médicos que lo hemos tratado somos sus ángeles, pues no deja de ser un orgullo, lógicamente, y no es un orgullo solo a nivel personal, sino profesional. Y lógicamente, pues es como un triunfo para mí y como para el resto del equipo. Igualmente que para cualquier médico, cuando un paciente agradecido le da las gracias, porque al final esa es la única recompensa que nosotros buscamos, es que los pacientes recuperen su vida lo antes posible. ¿Qué significa este hombre para ti, Manolo? Es un ángel, de verdad, lo es. Él y sus compañeros. Y José, para mí, al igual que David, fueron las dos personas que me salvaron la vida, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer un poquito más a Liberto y al final me he hecho amigo de quien me salvó la vida. Fue muy bueno, muy generoso conmigo. Pero él sabía que era artiles el de la tele y no hizo nada especial. Pero sí, por ejemplo, intentó, me abrieron la cabeza e intentó que mi cicatriz no se viera. Yo tengo en la cabeza una cicatriz prácticamente como un interrogante que termina del lado de detrás de la oreja derecha, ¿no? Y ahí él cuidó que, él creyó que yo volvería a la tele. Por tanto, intentó que hubiera el menos daño posible estéticamente hablando. Y luego hubo algo muy importante. No cabe duda de que cuando ya te abren la cabeza, José, si el ictus de por sí mata un montón de neuronas y hace que apague tu movilidad del lado izquierdo, tu brazo, tu pierna, que dejes de hablar, porque yo dejé de hablar, perdí el habla. Imagínate tú, podía haber quedado vegetal, podía haber perdido toda mi cognición, todo mi conocimiento. Sin embargo, Liberto abrió mi cabeza e intentó que los daños fueran los menores posibles porque Kirajo no tenía que, ese hematoma, limpiarlo y evitar que llegara más. Y él fue muy cuidadoso, muy delicado para que las secuelas al final fueran estas y las pueda recuperar. Pero yo quiero poner también hoy en valor a gente como Liberto. Yo no lo sabía, pero descubrí posteriormente, porque uno se informa, de que el equipo de neurocirugía del Hospital Universitario de Canarias es de los mejores de este país. Y cuando digo de los mejores, es de los mejores. Especialistas de toda España observan el trabajo de gente como Liberto y del equipo de ese área porque es un equipo de verdad magistral impresionante y gente que se ha formado aquí en Canarias y que hace un trabajo excelente. Y en mi caso, a las pruebas me remito. Ese día tú no pudiste ver unas imágenes, estabas entrando en quirófano, por las que habías luchado muchísimo que se produjeran y que era la guinda de esa retransmisión especial de la Semana Santa en Mírame Televisión Canarias. Es realmente llamativo. Quiero que las veas. Nos habíamos comprometido en toda la diócesis a las 10 de la noche hacer repicar las campanas, pues vamos a hacerlo ahora, interrumpimos y lo hacemos ahora en este momento y para que así en todas las iglesias de la diócesis resuene este repique de campanas que es la proclamación de que Cristo resucitado vive en medio de nosotros. Era una iniciativa que se llevaba a cabo por primera vez, en la que tú tuviste muchísimo que ver, fue prácticamente una petición tuya al obispo Bernardo Álvarez, se pusieron de acuerdo para que ante la situación de pandemia Mírame Televisión hicieras a programación especial todas las campanas como un canto de esperanza en todo Tenerife sonaran al mismo tiempo. ¿Quién te iba a decir que a esa hora ibas a entrar tú al quirófano? Yo lo escucho y lo veo, no lo había visto y realmente me emociono y después justo de haber oído a Liberto. Fíjate que el obispo fue, Bernardo fue, muy generoso con Miran, muy generoso. Y concretamente con esta iniciativa, él quería aplaudir con las campanas a todas las personas que habían luchado contra el COVID y que además estaban jugando su propia vida. ¿Y qué casualidad? A esa hora, te lo aseguro, José, a esa hora en la que empezaron a sonar las campanas, me estaban operando. Liberto estaba comenzando esa intervención que duró varias horas. ¿Esto te ha dado algo que pensar luego con el tiempo? ¿Tú que eres creyente o casualidades o...? He pensado que las casualidades existen. ¿Casualidad? Pues sí. Pero la verdad es que a la hora que yo entré en el hospital, el Cristo de la Laguna salía por las... entraba en los hogares de las personas que sintonizaban Miran en Televisión y también es verdad y es un hecho que cuando me estaban abriendo la cabeza, en el momento más delicado, mucha gente celebraba la vida. Se estaba celebrando en ese momento la vida. No estoy hablando de milagros, estoy hablando de casualidades. Pero a mí saber que todo eso sucedió mientras me pasaba, me llena todavía más de esperanza. Manolo, sales de la operación, pasas unas semanas en planta en el hospital, mucho menos tiempo del que habitualmente una persona pasando lo que tú pasaste hubiese tenido que estar ingresado, pero precisamente por la situación de la pandemia lo antes posible te mandan a casa. Antes de irnos a cómo es tu llegada a casa, ¿cómo fueron esos días en planta en el hospital? Fueron días, José, un poco los primeros, segundo, no el de planta, sino el de cuando desperté en la UCI, muy duro. Cuando pasé a la planta 9 IMPAR, de aquí un saludo a todos los profesionales que allí trabajan, fue una experiencia maravillosa. Me encontré con gente compasiva, solidaria, generosa, profesional, gente que yo vi de primera mano cómo cuidan a los pacientes y que fueron los que me trasladaban porque no tenía ningún contacto con el exterior, me trasladaban pues todo el cariño el cariño que la gente me estaba mostrando a través de las redes sociales, los ánimos que estaba recibiendo. Y eso para mí fue fundamental. A mí ver a esas enfermeras que todos los días venían a darme los buenos días, los auxiliares, a acompañarme, a decirme, Manuel, tranquilo, ¿vas a salir de esta? Yo no lo puedo agradecer, de verdad. Ahora tengo otra visión de esos profesionales y prometo públicamente defender hasta las últimas consecuencias la sanidad pública canaria. Porque además la conozco, la comprendo y la he vivido desde dentro. Esto además es algo que siempre has hecho tú en tu trayectoria, has sido un enorme defensor de la sanidad pública y ahora la sanidad pública no te ha devuelto. La sanidad pública está para todos, para los que la defienden y los que no. ¿Sabes que la persona que me despertó me dijo no me conocés? Y le dije, claro que voy a conocer si estabas sedado. Le dije, discúlpame, pero no sé quién eres. Eso le decía yo. Otra cosa es que esa persona lo entendiera porque yo no hablaba nada, no se me entendía nada. Y me dijo, Manuel, yo soy una de tantos médicos que pidió ir a tu televisión para reclamar las horas paulinas y si no llega a ser por ti, ese derecho no lo hubiéramos conseguido y por tanto estoy feliz de poder te acompañar aquí. Y me emocionó mucho, me emocionó mucho oír eso de esa persona. Por eso te digo que sí, ahora lo voy a hacer como, ya lo he hecho, lo han hecho ustedes, los que componemos esta casa, los profesionales. Pero ahora siento la obligación más que nada defender a ese hospital y a esta sanidad pública canaria. Y lo voy a hacer hasta el final. Y José, te dije que pasé días buenos como los que pasé en la planta Nueva Impar con Manolo, el jefe de la planta, con todo el mundo que me trataron muy bien. Pero también fueron días amargos. Yo recuerdo que me despertaron y cuando me desperté yo me sentía muy incómodo con la máquina por la que recibía el oxígeno me angustiaba mucho. Se me secaban los labios. Y entonces yo pedía agua y no me daban agua. Yo no sabía que no podía beber agua porque si bebía agua se me iba a los pulmones. Yo me daban unas guatas húmedas y secaban mis labios. Pero esa sensación que tenía era una sensación de calor, de fuego y me quería bañar. Yo quería bañarme. A mí nadie me había dicho que yo había sufrido. Yo sabía que había sufrido un ictus pero recuerda que te había dicho que no sabía lo que era un ictus. Y encima José no era consciente de lo que había pasado. Yo no vi que mi cabeza la tenía abierta con un vendaje. yo no vi nada. Y a mí no hubo un médico que se viniera y me dijera hola Manuel buenos días. Te acabamos de operar de intervenir y tienes el brazo izquierdo paralizado no vas a poder hablar durante algún tiempo has perdido el habla o has perdido la movilidad de tu pie izquierdo. Nadie me dijo nada. Quizás además es lo propio. Pero no hubo nadie que me dijera nada. Y claro, yo lo descubrí en el momento en el que le dije a un enfermero por favor llévame al baño quiero bañarme. Y el enfermero claro me dijo Manuel no puedes no puedes levantarte no puedes ir al baño pero no me explicó por qué no me podía levantar. Yo pensé que es que estaba prohibido utilizar el baño o lo que fuera. Y entonces José ya me me puse en mis quince y como que no puedo ir al baño. Y entonces él me hizo así como para evitar que me levantara yo me fui a levantar y ahí me di cuenta que que no podía. Que estaba inválido. Esa es la expresión que puedo utilizar así a bote pronto. Que no me funcionaban mis pies. No sabía cuál de los dos. No me funcionaban las piernas. No me funcionaba el brazo para retirarle el brazo al 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 y entonces en un arrebato de de locura porque no entendía lo que que no pudiera caminar no me lo creía me arranqué todas las vías y me fui a salir de la de la de la camilla de la cama y entonces empezó a pitar todo el sistema de de vigilancia de la UCI. Vinieron inmediatamente los médicos y me medicaron y me me quedé dormido me quedé dormido y cuando desperté ya desperté con la conciencia de que no movía mi brazo no se yo hablaba hacía que hablaba pero yo no me entendía con lo cual me fui hundiendo movía el brazo veía mi brazo izquierdo y yo quería moverlo y no se movía ahora afortunadamente si lo puedo hacer pero ni siquiera esto podía hacerlo José yo quería hacer esto y no podía y lloré lloré como jamás pude imaginar que se podría llorar yo me con fuerza lloré con no no es rabia pero yo decía pero por qué no por qué me pasó a mí esto pero sin embargo José hubo un momento en el que ya esas lágrimas se se acabaron ¿no? recuerdo que el auxiliar que estaba allí la chica me dijo Manuel tranquilo que te vas a recuperar solo tiene que solo tienes que trabajar y te vas a recuperar pero claro yo sabía que lo que me había pasado ya era muy gordo y lo peor no me oía no me oía no me oía hablar con lo cual digo Dios mío me he quedado mudo o sea ya perdí todo pensé por un momento no puedo caminar no puedo mover la mano y para intentar dormirme porque yo sentía que ya ni me hacía en efecto la medicación en aquella sala yo no sabía si era de día o de noche pues empecé a a pedirle a Dios con fuerza que me dejara que me dejaran paz que me dejara tranquilo y y una y otra vez José decía Dios mío por favor ayúdame ayúdame por favor sácame de esta por favor te lo pido y así repitiendo esa frase una y mil veces por favor no me hagas esto no me hagas esto lograba dormirme y así despertaba todos los días hasta que me subieron a planta dormía y me despertaba diciéndole por favor Dios mío te pido ayúdame sácame de esta te pido que me que no me dejes aquí que me des la oportunidad dame otra oportunidad y y ya llegó un momento en el que te das cuenta como en mi caso que o lo admite o lo asume o te hunde y decidí asumirlo José es verdad Liberto entró en mi habitación ya cuando me subieron a planta y me dijo Manuel te vas a poder recuperar pero por cada hora de operación son tres mil horas de rehabilitación ¿sabes cuántas horas son esas José? y yo le dije Liberto necesito irme para mi casa no Manuel te quedan pruebas por favor necesito ver a mis perros a mi casa por favor no sé cómo están las cosas en la tele nadie me da información déjame irme por favor y yo te prometo se lo hice lo prometí delante el día que yo me iba todos los enfermeros que me cuidaron vinieron mis auxiliares y a todos les prometí delante de Manolo el jefe de sala el jefe de planta yo les prometí chicos les prometo una cosa les prometo que voy a venir a visitarle por mi propio pie y y les prometo les prometo José que voy a tomarme con mucha disciplina con disciplina militar lesbismo acuerdo mi rehabilitación cada día me voy a levantar a las 7 de la mañana me voy a dar un baño de agua fría y voy a ir al hospital voy a ir a donde sea a trabajar duro con mis logopedas hasta conseguir caminar poder hablar y salir adelante lo prometo y es lo que he hecho y hoy me estarán viendo y verán que he cumplido con lo que prometí es lo que has hecho estos 5 meses y disculpa pero no tranquilo tranquilo yo lo que no quiero es que pases tampoco un mal rato es lo que has hecho estos 5 meses y es lo que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta de publicidad vamos a entrar en la senda de la positividad aunque toda esta lectura para mí ha sido muy positiva de tu milagrosa casi milagrosa rehabilitación recuperación tan rápida en 5 meses que queda trabajo que estás en ello pero que es increíble lo que has conseguido hacemos un mínimo alto y enseguida volvemos y enseguida volvemos y enseguida volvemos y enseguida volvemos la vuelta ¡Gracias! ¿Quieres que te diga el nombre o el apodo? Lo que tú quieras. El apodo. La Teniente O'Neill. ¿Y por qué la llamabas? Porque Mili, que así se llama, que es una profesional con muchísimos años de experiencia, llegó a mi casa y nunca me trató como una persona que no fuera a conseguirlo. Se impuso el que era una oportunidad para poder recuperarme y me exigió lo que jamás pensé que me podría exigir. Y de ahí el resultado. Era muy dura conmigo. Vamos a ver qué nos cuenta Mili de cómo fueron esos días en tu casa, en pleno confinamiento todavía contigo. Manuel Artiles dice que yo le enseñé a dar sus primeros pasos. Realmente fue así porque fue la primera fisioterapeuta que acudió a su domicilio en esta pandemia. Entonces fue así. Siempre lo recuerdo. Es decir, primero empezamos simplemente poniéndose de pie, practicando, practicando. Yo le dejaba pautas para domicilio para que él siguiera, practicara, practicara. Y luego ya empezamos a dar esos primeros pasos. Llegué a su domicilio y la verdad que hay algo que a él no le he contado. Y fue el hecho de que cuando por primera vez tratas a un paciente, un paciente en este caso neurológico. Yo adoro la neurología, me gusta mucho. La verdad que cuando tú ves por primera vez a un paciente, es verdad que antes no lo habías visto. En el caso de Manuel, yo se lo he dicho muchas veces, yo te veía correr por la quinta, pasabas por delante de mi casa. Y yo decía, pero Dios mío, este hombre como siempre está tan guapo, ese cuerpo, que bien cuidado. Y la verdad que llegar allí, a aquel domicilio, era la primera noche que pasaban en casa. Estaban muy, muy perdidos acabando de llegar de un hospital. Habían pasado muy mal la noche. Y llegar allí y verle, de verdad que yo no se lo he dicho porque la verdad que ese día lo que hice fue arrancarlo de la cama, hacer todo el tratamiento y decir, soy fisioterapeuta y tengo que ayudar a esta persona. Pero de verdad que yo llegué a mi casa y pasé una tarde muy mala, muy, muy mal, ¿sabes? De decir, ¿por qué le he pasado esto a esta persona? Con lo bien que está, con lo joven que es, con lo saludable. La típica sensación de decir, no somos nadie, porque de un momento a otro, en cuestión de horas, tu vida te cambia por completo y de lo que fuiste, ya no eres nada, ¿no? Porque la verdad que cuando conoces a Manuel, todo es fácil, ¿no? Es decir, él te transmite esa positividad y da igual en qué situación se encuentre, que él va a luchar, ¿no? Que él siempre, nunca ve nada, nunca dice, no puedo algo. Y siempre la fisioterapia fue un poco hacer más de lo que era capaz de hacer. Pues él me califica como la tenía Antonil porque yo creo que no es algo en mí. Yo creo que somos en sí los fisioterapeutas, que somos personas que pautamos ejercicios, pautamos determinados logros. Y entonces yo creo que ante eso tenemos que ser firmes, ¿no? Y tenemos además que ser muy exquisitos, muy críticos, ¿no? Entonces, si yo le veo pues esa pierna que se dobla cuando está caminando o algo así, estoy continuamente corrigiéndole. Para mí Manuel Artiles, mucho más que yo enseñarle a él, él me ha enseñado a mí. Su afán de superación y su mejoría y su empeño en estar bien, para mí, ha sido mucho más enriquecedor que lo que yo le haya podido aportar a él. Yo tengo que decirle a Milique gracias porque ella efectivamente acudió a mi domicilio cuando David, que es mi cuidador, a mí me gusta decir que David, más que mi media naranja, es mi naranja completa, ¿no? Estábamos perdidos. David no me podía ni siquiera aguantar, me caía. Me ponía en la taza del váter, me sentaba y me iba para... Me caía. No me aguantaba. Y Milie hizo un esfuerzo en plena pandemia, evidentemente con las autorizaciones pertinentes para que ella pudiera cuidarme y tratarme en el domicilio y sacrificando tiempo de su familia, de sus dos niños, de su esposo y puso mucha fe y es más, me llenó de esperanza. Ella me enseñó a caminar. Yo he tenido que aprender a caminar a José, como un niño, exactamente igual. Ella me puso en el suelo, me tiró al suelo y me dijo tienes que gatear. Y me hizo gatear. Me hizo, me hacía ponerme en el suelo y me decía te tienes que levantar. Y me levantaba. No me digas cómo, porque todavía no logro recordar de dónde surgía esa fuerza. Pero tenía una capacidad tan especial para la instrucción, para la recuperación, que yo mismo, bueno, ahí lo estás viendo. Ahora yo veo estas imágenes y claro que me sorprendo porque me queda todavía un larguísimo recorrido para recuperarme. Pero es que parto de un punto muy malo. Se me apagó prácticamente toda la movilidad en el cerebro. Manolo, pasan los días, las semanas y puedes volver al Hospital Universitario de Canarias a seguir allí ya tu rehabilitación. Vamos a escuchar también a algunas de las profesionales que te atendieron en un primer momento cuando comenzaste a hacer la rehabilitación allí. La primera vez que vino Manolo Artiles vino con su muqueo izquierdo bastante afectado. Vino en silla de ruedas. Se podía levantar con mucha ayuda y bueno, escasamente podía poner su pie en el suelo, mantenerse de pie, no podía caminar evidentemente y no podía mover tampoco su mano izquierda. La evolución de Manolo Artiles ha sido asombrosa. La verdad que ha ido bastante bien. Él llegó después de dos meses y ya tenía bastantes cosas recuperadas, bastantes funciones recuperadas. Y la verdad es que ha sido un trabajo constante, una lucha constante. Hemos trabajado muchísimo y ha sido una evolución bastante buena. Yo creo que los vídeos que comparte son una ayuda tremenda, una ayuda alucinante para todos nuestros pacientes que han sufrido, para todos los pacientes que sufren, que son muchísimos, que sufren lo mismo que le ha pasado a Manolo, que sufren un ictus. Entonces, de hecho, la primera vez que hablamos del tema de reaparecer incluso en su canal, pues le animé a que lo hiciera. Porque realmente hay muchas personas que están en su situación y que no se atreven a hacer la vida o a iniciar la vida que hacían antes por miedo a no verse bien, a no verse capaces. Y ese miedo no frena a nuestros pacientes a que vuelvan a ser quienes eran y a ser lo que hacían antes. Entonces, me parece una idea genial en que pacientes que están como él, que han estado mejor o peor que él, vean que se pueden hacer muchas cosas, que se puede trabajar y que es posible una recuperación de la vida en todo su ámbito. El trato es, la verdad, que exquisito. El trato de Manolo Ortiles con todos nosotros ha sido con un cariño máximo, una familiaridad. Tiene un... Bueno, ya todo es conocido que tiene unas habilidades sociales tremendas. Entonces, ha empatizado y ha establecido relaciones con todos nosotros. Buenísima, saluda a todo el mundo hasta el punto en que, a pesar de su situación, se preocupa por los demás pacientes, de cómo están, les pregunta todos los días y la verdad que a nivel personal ha sido maravilloso. Bueno, esto en la rehabilitación. También, ahora me vas a hablar de todas juntas porque también ha tenido un papel importante la terapia ocupacional con María y con Vivi, ¿verdad? Vamos a escucharlas a ellas también. Cuando entré en la planta y vi a Manuel Ortiles, me encontré a una persona que previamente, normalmente de los pacientes no se tiene una idea, preconcebida, previa, y claro, de él sí. Entonces, entras a la habitación de forma diferente. Entras un poco temerosa, con unas expectativas. Después de haber leído su historia, pues evidentemente era un ictus hemorrágico bastante potente. No sabía con qué persona me iba a encontrar. Tenía la previa, pero no sabía. Ese día estaba en el museo muy somnoliento. Acababa de subir de UBI y su feedback no era el que uno está acostumbrado a ver a través de la pantalla. Él casi no podía responder y bueno, pues estaba muy agotado. Su evolución ha sido muy positiva en todos los sentidos. Ha tenido una actitud de lucha y de ganas por poder volver en gran medida a su vida desde el minuto uno. Él no ha desistido, no ha tirado la toalla nunca, nunca ha tenido una mala palabra, nunca ha sido negativo ni con el tratamiento ni con las expectativas. Todo ha sido como, bueno, vamos a ver cómo voy recibiendo este proceso, vamos a ver si yo puedo implicarme, hasta cuánto me puedo implicar. Y ha sido muy generoso, muy, muy generoso como paciente. Ha sido un buen paciente. De su evolución yo destacaría que quizás entraba dentro de un perfil de paciente que iba a tener grandes limitaciones, que no estaría en la situación en la que está hoy si no hubiera tenido la actitud que ha tenido, que ha sido el 80%, lo que ha puesto él, el 20% lo hemos puesto nosotros. Y destacaría el recibirlo todo todo como un aprendizaje o como... ¿A la mano? Sí, sí, como un aprendizaje. Eso es lo que destacaría de él desde el primer momento. Cuando comenzamos a tratarlo, fue en ese momento cuando él se percató de que no podía mover su lado izquierdo y eso nos impactó a las dos que él hasta ese momento no había sido consciente de que ese lado no lo podía mover. Desde el minuto cero su actitud fue de... ¿Qué actividad hay que hacer? Vamos a hacerla. Lo teníamos que frenar un poco porque él quería hacer muchas actividades, muchas cosas... porque quería estar... Obviamente quería ver resultados y luego ya cuando comenzó a tratarse aquí en sala pues lo mismo. La evolución ha sido increíble. Cuando conocí el caso de Manuel Artiles y vi cómo estaba una persona que ha hecho deporte toda su vida, pues yo me asusté. Me asusté. Y entonces, cuando ya dejaron en el confinamiento salir a hacer deporte, yo me hacía ocho kilómetros al día caminando. Todas las sesiones con él son divertidas desde el minuto cero porque él es una persona que viene siempre alegre, que quiere hacer cosas. Entonces, todas las actividades que la terapeuta le proponía, él las hacía... las realizaba. Cuando empezamos a trabajar, que lo primero que se trabajó fue en el suelo, fue un trabajo duro para nosotras, pero fue satisfactorio porque él vio resultados desde... vamos, desde el primer día y yo lo amino porque esto para él yo creo que ha sido un volver a empezar, volver a... Cosas tan simples como un bebé, volver a gatear o sentarse, ponerse de rodillas. Mucha gente buena ha descubierto yo en el área de rehabilitación, José, del Hospital Universitario de Canarias. Si antes dije que de neurocirugía eran una referencia a nivel nacional, yo te aseguro, José, y lo sé por otros pacientes con los que me codeo y trabajo y me encuentro día a día, ese área es el área de mayor esperanza del Hospital Universitario. Yo además la titulo de esa manera. El área de rehabilitación es un área de esperanza y estoy convencido de que es el espejo en el que otros hospitales se fijan por el magnífico trabajo que realizan los profesionales. Mira, esas dos chicas que veíamos ahora, María y Vivi, son dos chicas de Taganana. Yo las llamo mis Tagananeras porque son chicas de Taganana que, por cierto, tenemos que cumplir una promesa con la Virgen que es ir a ver a la Virgen de las Nieves en Taganana. Pero, fíjate, José, lo más lento que yo llevo de mi recuperación es la mano, es lo más difícil y lo que más tarda porque además la recuperación viene del hombro, el bíceps, luego el antebrazo y finalmente la mano y la mano tiene un movimiento muy fino. Yo sé que con María mi mano se va a recuperar. Estoy convencido y eso también es algo muy importante. Cuando tú decides ponerte en la mano de un profesional tienes que confiar en él. Ellos dicen que hacen el 20%. Yo te digo que hacen mucho más, José, porque yo le pongo voluntad, pero es que yo noto la empatía y no solamente conmigo sino con cualquier paciente de luz. Noto esa empatía de estos profesionales, de los auxiliares con el fin de que tú consigas ese objetivo. E insisto, yo sé igual que con Jenny que para mí ha sido un descubrimiento, con ella tengo largas horas de conversación, además de rehabilitación. Yo sé que voy a caminar bien. Aprendí a caminar con Mili. Gracias a ella empecé a caminar. Pero yo sé que yo voy a caminar e incluso voy a poder correr. Porque yo sé que Jenny no va a permitir que yo no consiga mi objetivo. Igual que sé que María no va a permitir que yo no consiga mi objetivo. Tardaré. Hoy estoy dando un paso importante. Hoy ya puedo hablar con la voz un poco cansada. Estoy empezando de nuevo. Pero aquí estoy, José. Y esto para mí era impensable hace cinco meses. Además de las palizas que te metías en el Hospital Universitario de Canarias en la rehabilitación, tú con el beneplácito del equipo médico decidiste que tenías que hacer todo lo posible porque esos seis primeros meses que son fundamentales en la recuperación de un ictus aprovecharas el tiempo a tu favor. Y decidiste además, insisto, con el visto bueno del equipo médico acudir a un entrenador personal, a un gimnasio. Vamos a escuchar qué tal está siendo tu recuperación también en el trabajo, en el gimnasio con tu amigo y entrenador Ruso González. Yo recibí la noticia de Manolo, fue espectacular porque estaba hablando con un conocido y me dice oye Ruso, ¿no sabes lo que le pasó a Manolo? Y yo, ¿qué le pasó a Manolo? Me dice, no, no, que le dio un ictus, que le dio un ictus. Déjate, historia, déjate, vacilones, que Manolo para mí es muy importante. Dice que no, Ruso, que de verdad, automáticamente, nada, llamo a David y le dije, David, ¿qué pasó? Cuéntame. Y me dice así, Ruso, es verdad y estamos en un dilema impresionante porque no sabemos si él va a sobrevivir a esto, Ruso. Bueno, cuando yo lo vi por primera vez fue en su casa porque teníamos una toma de contacto entre los fisios y él estaba, pues, encerrado en lo que era el ictus en su casa y se agobiaba muchísimo. Estaba muy depresivo y yo lo fui a ver. Yo, la relación que tengo con Manolo siempre es que a las cosas importantes no le damos tanta importancia sobre esta cosa y empezamos a reírnos. Fue bastante emotivo y, en fin, después ya llegamos y le dije, venga, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres empezar el gimnasio? Aunque había muchos médicos que estaban en contra de ello, que no lo veían de manera con esa confianza y me dice, quiero empezar ya, Ruso, lo necesito, por favor, ayúdame en esto porque yo tengo que salir en esto y le digo, pues venga, empezamos y así fue, la semana siguiente empezamos. Yo recuerdo que lo tiré aquí en el suelo en una tumbona de las que tengo ahí azules y le dije, venga, vamos a trabajar el bicefemoral. El bicefemoral, cuando yo le dije, empuja, la pierna era completamente muerta, no había ningún tipo de movimiento, ningún impulso, nada, estaba completamente atrofiada y le decía, Manolo, empuja. y yo veía como su sistema nervioso se estresaba, él temblaba, pero no había ninguna respuesta fisiológica sobre el femoral. Entonces, ahí me percaté que dije, esto va a ser un trabajo demasiado complicado, pero no va a ser posible, va a ser posible porque conozco a Manolo y Manolo desde, él nunca tuvo nada, él empezó de cero y desde cero ha conseguido lo que ha conseguido gracias a su esfuerzo. Pues aquí va a empezar no de cero, sino de menos mucho, pero él lo va a conseguir y así fue, la evolución ha sido extraordinaria. Rosso, Rosso es que es mi hermano, realmente, pero además digo hermano de verdad, Rosso y yo hemos pasado capítulos complicados juntos, justo cuando yo me estaba entrenando hace ya algún tiempo, era mi entrenador, siempre ha sido mi entrenador, él y José Quintero, pero en particular él me estaba acompañando a un entrenamiento y se le murió su hijo, su hijo que era un recién nacido y para mí fue una lección tan importante la que él y Estefi y su mujer me dieron de resignación, de lucha, de esfuerzo que eso nos dio un vínculo mayor, por tanto que es lo mío al lado de lo que él y Estefi sufrieron, estaban completas, locamente enamorados, era un hijo esperado, Kilian, soñaban con ese niño y Dios mío, yo vi como el alma de mi hermano se desgarraba cuando la pequeña caja de su niño la metían en el nicho y ya no lo iba a poder ver nunca más y yo pensé cuando le pedí auxilio a Russo digo, Russo, tengo que pedirte a ti auxilio y quiero que seas tú porque tú has superado algo más gordo que yo, perder a un hijo es algo terrible, seguramente yo no lo superaría y él y Estefi lo superaron, por eso sé que cada profesional, ahí le doy las gracias a Dios, los que he encontrado en CRI, Mili, los que he encontrado en el hospital universitario, a Russo, el equipo de Profitnes, la verdad, Dios me ha puesto a un equipo maravilloso para poder trabajar y conseguir este objetivo. ¿Quieres saber qué opinan de ti por ejemplo los trabajadores del hospital universitario de Canarias en voz de la responsable del área de rehabilitación? A lo mejor tienen quejas, a ver si van a tener quejas, vamos a verlo. A Manuel Artiles el ictus no le ocurrió en cualquier momento habitual, le ocurrió en pleno confinamiento, en plena pandemia, estábamos atravesando en el hospital un momento complicado, teníamos muchísimas plantas que eran plantas COVID y teníamos que tener un cuidado extremo en que los pacientes que no habían ingresado por COVID, como era el caso de Manuel con un ictus hemorrágico y en la planta de neurocirugía que esos pacientes pues no se contagiaran tampoco de COVID. Entonces su estancia en el hospital quizás fue un poquito más corta de lo que hubiera sido en un momento habitual y nosotros durante la estancia hospitalaria en el servicio de rehabilitación tampoco tuvimos mucho tiempo de tratarlo para que él se fuera en unas condiciones de movilidad mejores. Entonces él se tuvo que ir de alta desde que estaba estable clínicamente y desde que se le dio la alta médica pero se fue con grandes déficit motores por este problema. Bueno, pues la experiencia de todos los compañeros que han estado trabajando con Manolo Artiles y están actualmente trabajando con él es muy, muy, muy positiva. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que nos aporta muchísimo. Él siempre está muy agradecido de todo lo que hacemos por él pero es que el otro lado que somos los trabajadores y como servicio estamos muy agradecidos con él porque pone en valor absolutamente cualquier cualquier ayuda que le prestamos o cualquier pequeña mejoría que él alcance él la valora muchísimo la pone en valor y valora muchísimo a los profesionales eso es algo importantísimo como los profesionales los profesionales se sienten muy, muy, muy valorados por su paciente Sima tiene la peculiaridad de que vale, es un paciente como cualquier otro de nuestros pacientes pero es un paciente con un pues con un enfoque mediático como todos lo conocen ¿no? Y encima es una persona que transmite muy, muy, muy bien lo que piensa y lo que siente Transmite muy bien lo que piensas y lo que sientes tu principal preocupación llegó a ser que no pudieras volver a este que es tu hábitat natural a la televisión Si lo fue José claro que si lo fue porque yo me veía en mi casa que yo hablaba con David para pedirle el agua para pedir si me bañaba que me acompañara al baño y yo no me entendía José no entendía ni una sola palabra de las que yo decía encima comía y cuando comía me comer me costaba y me dolía me incomodaba me costaba masticar me dolía masticar para mí comer era algo que me no me gustaba claro después fui consciente de que tenía un problema que tenía paralizado también mi sistema las vías que que podían permitir una buena una buena digestión porque a lo mejor el líquido que tomaba se me iba para el pulmón piensa que cada buche de agua iba seguido de un golpe de tos y casi aficiarme y todo eso me ponía muy histérico porque yo decía Dios mío ya no solamente me sentía José déjame expresarte a ti a los espectadores esta expresión si les vale yo cuando llegué a mi casa hubo un tiempo en el que me vi muy frustrado porque me vi como en un me vi encarcelado en mi propio cuerpo no podía caminar no podía mover mi brazo me picaba el brazo derecho y con con el izquierdo que hacía ahora ya lo puedo acercar y rascarme pero antes no lo podía hacer quería ir al baño no podía caminar me sentaba en el baño tenía que esperar que alguien se aguantara y mientras yo hacía mis necesidades ahí quieras o no te ves pierdes tu intimidad y no me podía ni limpiar o sea era decir Dios mío pero que cárcel es esta y luego quería hablar quería pedir cualquier cosa y no se me entendía por tanto no me podía comunicar y eso realmente me frustraba y claro iban pasando los días claro yo con con Mili ella llegó y empecé a a sentir que me ponía de pie aunque fuera empujones que hacía algo pero con el habla no con el habla es que lo perdí perdí la comunicación y pensé claro que lo pensé yo hoy estoy viviendo un sueño hombre la cuestión es que con la fuerza de voluntad el trabajo y un importante equipo de profesionales aquí estás hablando pudiendo otra vez hacer televisión sin ningún problema vamos a escuchar a esa parte del equipo de profesionales de logopedia que han contribuido en tu proceso de rehabilitación lo primero que conocimos de Manuel fue un paciente pos ictus con todas las secuelas que conllevan nos lo encontramos en silla de ruedas muy ladeado hacia el lado izquierdo hacia el lado de la hemiplegia disártrico con disfagia y con una leve parálisis facial del lado izquierdo las primeras semanas con él fueron un poco difíciles porque partiendo de la base de que es un gran comunicador y que la comunicación estaba súper afectada ya no tanto por el lenguaje en sí sino más bien por el habla nos costó un poco que él también estuviese seguro y que confiara un poquito en la terapia pero luego poco a poco a medida que íbamos avanzando íbamos haciendo el trabajo con él pues él también fue sintiéndose mucho mejor en casa en el domicilio veíamos él no se quejaba demasiado del tema de que se estuviese atragantando pero sí que veíamos que cada vez que bebía agua había un carraspeo detrás había una tos leve detrás entonces no estábamos muy seguros de eso tras hacer la fibroendoscopia de la dilución con el servicio de otorrino diagnosticamos una disfagia a los líquidos entonces empezamos a trabajar más en concreto con la disfagia a nivel oral todo lo que es musculatura de la lengua a nivel del velo del paladar que estaba súper afectado también tenía muchísimos cap venasal entonces tenía una habla muy gangosa como conocimos coloquialmente y bueno y poco a poco fuimos trabajando toda esa parte pues su proceso de recuperación ha sido bastante rápido yo creo que eso te lo podrán comentar todos los compañeros de rehabilitación vale porque sí que es verdad que ha sido muy intenso el trabajo tanto de los fisioterapeutas terapeutas ocupacionales como de los logopedas y él ha ido respondiendo muy bien vale es verdad que después de un ictus se dice que el trabajo de los seis primeros meses es súper importante porque lo que recuperemos en ese tiempo es lo máximo que puedes recuperar luego después de los seis meses sobre todo a nivel de habla y a nivel de parálisis facial lo que luego vayamos recuperando pues puede costar un poquito más el habla de Manuel cuando lo vimos a él por primera vez era una habla bastante monótona vale le costaba muchísimo coordinar su respiración con la afonación tenía un ritmo muy lento una articulación muy imprecisa le costaba decir determinados fonemas su proceso de recuperación del habla ha sido bastante bueno la verdad que muchas veces hasta nos asombramos de lo rápido que ha sido todavía nos queda mucho trabajo por hacer pero ha sido bastante bueno él ya es capaz de hacer frases incluso es capaz de estar hablando media hora o veinte minutitos contigo manteniendo una conversación fluida y controlando su aire y su respiración así que muy bien y en cuanto a su articulación pues cada vez está mejor ya solamente nos traba ahí un poquito la R pero de resto muy muy bien es un profesional del habla y de la comunicación y eso me ha servido a mí como profesional mucho 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 porque todo lo que yo le decía él lo trabajaba y lo ponía en su vida día en su vida diaria que es lo que nosotros queremos todo el trabajo que se ha sido con Manuel ha sido para su vida diaria su mejora como persona y para ser el gran comunicador que es para ayudarlo Manuel no podrá sino que lo hace ya Manuel ya habla como antes solo es verdad que al tener esos restos de esa afectación neurológica le produce un pequeño agotamiento a nivel motor entonces se cansa ¿ha habido frustración? ¿ha habido hundimiento en algún momento de todo este proceso de rehabilitación? claro que si José muchas veces más de las que nos podamos imaginar quien haya tenido una enfermedad similar o más compleja sabe que que es fácil hundirse lo difícil es evitarlo yo lo que si he hecho siempre claro que me han salido lágrimas y ganas de arrojar la toalla pero en ese momento digo a ver Manuel ¿qué otra cosa puedes hacer que no sea rehabilitarte rehabilitarte recuperarte recuperarte y recuperarte esto es y mañana más y mejor y mañana más y mejor y entonces al final entras en una dinámica que no te puedes permitir llorar y no te puedes permitir el lujo de quedarte quieto porque si yo lo hubiera hecho ni aún con todas ayudas José hubiera salido de la cama me hubiera quedado encamado en mi casa y aquí me tienes José yo escuchaba a Bea y a Noemí y que realmente son dos personas gracias a las cuales he recuperado el habla además son especialistas en en mi enfermedad son son logopedas especializadas en 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 problemas cerebrovasculares y y te cuentan realmente que lo mío era complicado no solamente porque no podía hablar sino que es que alimentándome podía causar un daño mayor que yo no era consciente pero insisto José y por favor me gustaría que si alguien me está viendo y está pasando por un momento terrible fíjate no por una enfermedad sino ahora por esta situación del COVID en las que más de un empresario tiene miedo porque no sabe qué va a ocurrir mañana si su negocio va a abrir o no sus puertas yo invito a la gente a que no tire la toalla tirar la toalla no es una opción no es posible una persona que tenga cáncer yo he visto personas con cáncer las he visto luchar volvérseles nuevamente a aparecer no es una opción para esas personas no darse una oportunidad y seguir luchando entonces yo estoy convencido de que si yo lo he hecho que también estoy lleno de miedo y de flaqueza cualquiera puede hacerlo pero que nunca el tirar la toalla el no no puedo sea una opción ¿cómo crees que habrá sido para todo ese grupo de profesionales trabajar contigo? la impresión para que yo he visto de cualquiera yo la impresión sin embargo yo siempre me sentí tratado como uno uno más por eso yo inmediatamente me hice mi grupo de compañeros yo he estado José mis compañeros de terapia son padres y madres cuyos hijos tienen parálisis cerebral son profesores que hasta el otro día daban clases en el Luther King por ejemplo el caso de Quintín al que le han abierto la cabeza cinco veces para quitarle cinco tumores cerebrales y cada vez que le han abierto la cabeza ha dejado de caminar ha dejado de hablar ha dejado de mover su brazo incluso en una de las veces su pareja lo abandonó y lo dejó tirado en el momento en el que más la necesitaba eso también suele pasar esos son mis compañeros de viaje mis compañeros de viaje son un montón de niños yo salgo de terapia ocupacional y veo a menudo llorando en brazos de su madre que van a a recibir terapia porque a lo mejor sufrieron una un accidente en el momento del parto y y eso me llena todavía más de energía de fuerza yo no sé qué tal paciente he sido al parecer dicen ellos mis mis terapeutas que un buen paciente vamos si te parece escuchar cómo ha sido la experiencia para ellos de trabajar a ver me ha marcado mucho haber conocido a Manuel Artiles creo que cualquier persona que se rodee de Manuel Artiles es simplemente feliz por estar a su lado yo puedo tener un día pues más o menos bien aquí y llega él y el momento para mí lo transforma es la persona más fuerte más poderosa que yo he conocido en toda mi vida es la persona donde su energía es plasmada en todas las personas ha sacado fortaleza donde ninguna persona él motiva a la gente estando en su posición él entra por las por las puertas del gimnasio va saludando a todo el mundo qué tal bueno me alegro de verte estás mejorando ¿sabes? es una persona que radia la positividad que tiene y yo creo que eso es un factor predominante a la hora de que él está saliendo de esto y me decía Ruso saldré de esto digo ¿cómo que saldrá de esto? estás saliendo de esto es una persona súper humilde facilita muchísimo el trabajo tiene muchísimas ganas de mejorar de practicar hay una cosa que no le sale y él sigue a lo mejor tú lo ves fatigado y él sigue incluso tienes que pararlo para que no se fatigue demasiado entonces la verdad que trabajar con pacientes que luchan por una recuperación y que tienen esas ganas y ese espíritu tan joven como lo tiene él es súper bueno él a mí me dio una me devolvió la perspectiva de la importancia de la terapia ocupacional en las actividades básicas de la vida diaria y él me lo recordó y para mí eso ha sido súper importante como terapeuta ocupacional muchas veces en una instalación hospitalaria la perspectiva del entrenamiento para las actividades básicas se delega a un segundo plano y para mí ese fue el regalo que él a mí me hizo recordarme lo significativo que es la terapia ocupacional fue un gran reto y estábamos bastante bastante contentas ilusionadas de aceptarlo y la verdad que para mí personalmente ha sido bastante bueno porque he descubierto a una grandísima persona muy implicada por los demás y que te hace sentir en su casa como si fuera la tuya también y y nada tendré que ir a probar su piscina algún día también y a mí a mí me ha enseñado mucho y y me y yo creo que su ejemplo tiene que servir para las personas que están pasando por este por esto ahora mismo que luchen que sean constantes con el trabajo porque aquí tenemos el resultado todo lo que ha conseguido lo ha conseguido porque ha sido constante nunca es tarde para aprender y cada vez siempre aprende el algo entonces cada día que él entra sale y siempre tiene la coletilla de Lali hoy he aprendido tal cosa Manolo es un valiente porque se se tira a la piscina se tira que hasta a veces lo tengo que parar no espera que yo te haga espera que yo te mantenga es un paciente fabuloso para trabajar no se niega nada se atreve con lo que sea hasta las cosas que a mí se me ocurren que jamás a lo mejor o que pocas veces he hecho con otros pacientes pues por esa falta de confianza en sí mismo que tienen él se ha atrevido Manolo y en todo esto también ha jugado un papel importante tus perros pues sí son mis otros terapeutas mire yo tengo tres perros Martín y Coral son dos San Bernardos gigantescos que yo echo de menos poder abrazarlos con fuerza ¿vale? porque todavía el brazo izquierdo lo tengo complicado pero agarrar a Martín que míralo ahí lo tiene pesa casi 85 kilos yo estoy loco por agarrarlo y por morderlo y de verdad que me lo comería vivo pero mira yo por ejemplo mi satisfacción al llegar del hospital en los meses de verano era poderme tirar en el suelo y y abrazarme con Martín ¿no? Coral ya está más viejita lleva viviendo conmigo 18 años mi San Bernardo mi perra Martín esto es un cachorro donde tú lo ves con esos 85 kilos pero Coral es más silenciosa y me ha permitido también tener otra percepción de lo que me ocurría para mí era muy importante volver a mi casa José y ver a mis perros y luego está Roger que es un Roger es un Pumerarian todo lo contrario de estos es además un perro chiquito que domina a estos grandes pero es ese pero es que Roger es maravilloso date cuenta que cuando yo estaba en en casa dormía en el en el dormitorio y y y Roger claro cuando él veía la luz del día empezaba a recorrer toda la cama de un lado al otro y a dar brincos y entonces claro yo me despertaba no con un despertador me despertaba con Roger dando brincos sobre para aparecerme saltarme por encima de la cama con lo cual era mi felicidad mis perros mis mis perros mis mis mascotas han jugado un papel muy importante muy muy importante y me han hecho muy feliz de verdad durante todo este tiempo te he hablado por cierto de de David que junto a Liberto fueron las personas que me salvaron la vida David no permitió eh ni una sola lágrima me llevé José muchas froncas de David a veces no entendía por qué me exigía tanto pero es que realmente David sabía que yo me iba a recuperar ¿no? y y él tuvo que jugar el papel de cuidador y y piensa que yo soy aún en la actualidad una persona dependiente yo por ejemplo voy al baño y no me puedo abrochar el pantalón e incluso puedo caminar pero tengo que ir con cierta vigilancia y David jugó un papel fundamental para que yo no me hundiera y sobre todo no me pasaba una Manuel la mano izquierda Manuel Ponte de derecho era de verdad muy muy constante para que yo no decayera y sobre todo para que yo al final pudiera llegar hasta aquí yo tenía fe pero David tuvo más fe que yo y también quiero poner en valor a Víctor ¿no? te expliqué que cuando el confinamiento mi pareja se tuvo que ir a Barcelona con su familia a su residencia y yo me quedé solo aquí para trabajar y aislarme que era la obligación como cualquier ciudadano de este país pero luego cuando llegué a casa José echaba de menos a Víctor que ahora es quien me cuida y quien está pendiente de mí y con él tengo que contarte que también me pasó algo muy difícil yo lo llegué a pasar tan mal me vi tan mal que no quería ver a Víctor porque me daba vergüenza de que me viera tan deteriorado tan desmejorado yo no quería que alguien que estaba enamorado de mí me viera me viera con esa imagen y realmente incluso le pedí tiempo le dije necesito que me des un tiempo no vengas a verme hasta que yo hasta que yo me vea bien afortunadamente ese tiempo pasó rápido me pude ver bien en condiciones para sentirme bien con la persona con la que mantenía una relación sentimental y también le quería dar las gracias a él porque realmente han tenido una labor difícil complicada y quería darte las gracias José también a ti a ti y a vos extensiva a todos los compañeros porque Mirame Televisión cuando a mí me pasó esto siguió en activo no dejó de funcionar no dejó de pagar no dejó de caminar no dejó de admitir y eso se lo debo a todos mis compañeros hicieron piña hicieron un equipo que le llaman la remontada y efectivamente remontaron aquí estoy yo para recoger el testigo pero mis compañeros han hecho una labor en todo este tiempo en la que yo habitualmente lo hacía todo y ellos han hecho todo por mí y quiero en particular darte las gracias a José por porque hayas sido tú quien me entreviste son muchos años muchas experiencias buenos y malos momentos pero eres alguien que me conoce muy bien y además tengo que reconocer que la última vez que te fuiste de aquí yo sentí que que te había ejido y que y que yo no había hecho todo lo posible por protegerte en esa marcha tuya y bueno tú sin embargo fuiste tremendamente generoso conmigo y te dije José quiero volver a la tele y ahora te necesito sacrifica todo lo que puedas y ven ayudarme y has decidido dar ese paso con todo lo que significa y quería públicamente darte las gracias a ti a los compañeros por por ayudarme a volver a ser feliz las gracias a ti por la inspiración que eres para todos nosotros y vamos ahora yo no lloro pero se me luego se me se me yo tampoco lloro vamos esas gracias te las queremos dar a través de este vídeo estas últimas horas han sido realmente complicadas para todo el equipo de mírame televisión el director y fundador de la cadena Manuel Artiles sufría el pasado viernes un accidente cerebrovascular por el que tuvo que ser intervenido de urgencia aunque el diagnóstico en un primer momento fue desalentador podemos anunciarles a día de hoy que su recuperación está siendo fabulosa su vida no corre peligro y evoluciona favorablemente con tus años y con los sueños de siempre dime Dios dónde está el valor de seguir adelante también cuando quisieras quedarte dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes vas a salir a la calle y comentarte este cero y darte cuenta que nadie que nada puede robarte el futuro es importante tú eres importante pero en ti debes creer cuando el mundo cuando el mundo no lo haga ya deja siempre una marca y el amor la recuerda que igualmente todo queda aunque tú no te des cuenta estarán en tus ojos las respuestas que esperas dime Dios dónde está el valor de seguir adelante también cuando quisieras quedarte dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie que nada puede robarte el futuro es importante es importante tú eres importante hazte sentir hazte sentir hazte sentir hazte sentir basta salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie que nada puede robarte el futuro el futuro es importante el futuro es importante el futuro es importante tú eres importante tú eres importante hazte sentir hazte sentir gracias 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 a la gente se ha portado la gente muy bien conmigo gracias por algo habrá sido bueno no sé pero soy un ser afortunado muy muy afortunado y nosotros detenerte a ti ahora a seguir recuperándose a seguir cuidándose y a seguir con esta televisión para adelante prepárate con lo que viene prepárate que el miércoles llegamos con curva el miércoles que viene volvemos aquí en miro mi televisión con canarias al día de la tertulia presentado por Manuel Antile Manolo muchísimas gracias nos despedimos con todos estos saludos de muchísima gente que de esta manera ha querido hoy estar aquí también en tu vuelta a la televisión gracias amigo gracias a ti José gracias a todos ¿qué pasó Manuel? aquí le des días tu hermanito ya lo sabes oye me alegro muchísimo que vuelvas a la tele tú sabes que eso es lo tuyo y nos vemos muy 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 pronto invítame a los canarios mamá hola amigos y amigas soy Gara del dúo canarias y este mensaje va para mi gran amigo Manuel Artiles que bueno que decirte que ya no sepas que eres un luchador que todos los canarios estamos muy orgullosos y orgullosas de ti que estamos muy felices de que por fin vuelvas a hacer lo que realmente te gusta que es hacer televisión y que te queremos muchísimo un abrazo amigo mucha luz mucha fuerza amigo de verdad desde lo más profundo de mi corazón yo me alegro muchísimo muchísimo de que por fin vuelvas a la aventura a estar con nosotros a ese Manolo Artiles de Mírame Televisión que cada noche fíjate precisamente cuando me acuesto en la cama siempre pongo la tele y me gusta verte amigo un beso y un abrazo muy fuerte y espero verte pronto ¿vale? venga arriba ese Manolo venga que tú puedes hola Artiles amigo que sepas que que estamos muy contentos de tu mejora y muy orgullosos de ti de ese gran luchador que hay dentro de ti y que vuelvas al plató ya es algo increíble te te mando todo mi apoyo desde aquí desde Holanda sabes que para mí eres un una grandísima persona te lo he dicho muchas veces y esto es un gran ejemplo de lo grande que eres ¿vale? espero verte pronto un saludo Manolo la verdad que nos alegramos mucho de tu vuelta a casa te echábamos en falta teníamos muchas ganas de de que volvieras a tu casa a tu verdadera casa que es Mírame Televisión y de verdad que nos alegramos un montón de tu vuelta como siempre tu amigo tu brother como tú dices estar aquí a tu disposición para lo que tú necesites gracias y bienvenido a casa hola que tal amigos yo soy Loida del dúo Canarias y este mensaje va dirigido para mi gran amigo Manuel Artiles que estoy súper contenta y muy orgullosa de ti al ver que te estás recuperando que eres un guerrero y un ejemplo a seguir de ejemplo de lucha de superación de que con esfuerzo todo se puede te envío muchos abrazos muchos besos y ojalá que nos veamos pronto aunque se nos quiera tapar la sonrisa con esta mascarilla tenemos que sacar la fuerza de donde sea y sobre todo para dar fuerza y bienvenida a la actividad nuevamente Manuel Artiles bienvenido en nombre de los voluntarios que represento de nuestra entidad ONG Solicidad del Suroeste te da la bienvenida nuevamente y eres un gran ejemplo a seguir muchas gracias por estar entre nuestras vidas y sobre todo por hacer la actividad que ejecutas dándonos a disfrutar Artiles te deseamos que continúes bien yo sé que tú podías salir tú eres fuerte y nos da mucho ánimo y te necesitamos rápido así que ánimo y adelante ánimo Artiles Hola Manuel te mando millones de besos no sabes lo feliz que estoy de tu vuelta a la tele eres un luchador y nos has dejado a todos con esa fuerza y esa valentía para adelante sorprendido y eres un ejemplo a seguir te mando mil mil besos y gracias por volver porque se te echaba de menos Manolo una inmensa alegría volverte a ver otra vez en antena yo creo que nunca lo has dejado de estar con ánimos renovados demostrando que eres un invitado nos esperan grandes retos en momentos difíciles que estoy convencido que Mírame Televisión los superará y estará a la altura en estos momentos difíciles que a todos nos preocupan Hola Manolo soy Rafa Luzardo no sabes la alegría que me das que vuelvas otra vez a tu casa a Mírame Televisión sabes que el archipiélago canario ha estado muy pendiente de ti en todo momento bienvenido a tu casa un fuerte abrazo querido Manolo Hola buenos días desde la asociación Unidos por ti en el barrio de la salud soy Patricia su presidenta bueno Manolo solamente queríamos desearte lo mejor en esta nueva andadura que nos alegramos muchísimo que estés bien y que nada que cuentes con nosotros para todo lo que necesites vale chicos mucha suerte Manolo muchas felicidades por tu regreso desde mi lugar favorito que cambiarte toda mi energía positiva has demostrado ser un guerrero en este tiempo has empleado toda tu fuerza mental no solo física y que sepas que eres un ejemplo para todos nos vemos pronto vale abrazo hola Manolo que tal antes que nada darte un enorme abrazo y seguir felicitándote como lo he hecho en privado por todo ese coraje y por toda esa fuerza que estás demostrando y por lo rápido que afortunadamente y para alegría de todos estás recuperándote de verdad que vamos estoy encantado de volver a verte ahí peleando otra vez y sin duda como te he contado siempre con ganas de estar ahí en mírame para seguir contando las cosas que pasan un abrazo fuerte muy buenas Manolo te mando un abrazo enorme y me paso por aquí para darte un abrazo y decirte que me alegro enormemente de que te hayas recuperado que estés en el proceso de recuperación y que finalmente pues hayas vuelto a la pequeña pantalla un abrazo enorme Manolo que nos alegramos muchísimo que de su recuperación de su trabajo de su esfuerzo que al ser un personaje público pues puede llegar a muchas personas que le ha sucedido todo esto y dar muchos ánimos de que se puede recuperar de que pueden hacer una vida normal y nada un besote enorme que tenemos que hacer muchos proyectos por las ONG que te queremos muchísimo porque te haces querer y un beso grande de parte de mí de Ana Fernández y de Carmen Rosa vale muchísimas muchísimos muchísimos besos y abrazos venga chao mi queridísimo Manuel sabes que pasa que yo no tenía ninguna duda de que ibas a salir adelante porque tú eres tan grande tan grande tan grande y tan fuerte como estos perineos que tengo aquí detrás te mando un beso enorme sabes que te quiero un montón y que espero verte muy prontito así que ya sabes una cita pendiente chao chao chao